Oye princesita yo se que te gusta el cake Pa' cometerlo bien rico tu no necesitas un break Quiero el party toda la noche y tus amigas estan bien bright Te colatiste, sediste, ya te tengo en el brain Oye mami vi que tu andas sin un daria Coge a tus amigas que tenemos un after party ya Hace putería que tu tienes mas No te hagas la fina que eso no es verdad Nos fumamos unos porros pa' que no haya modoro Yo traigo un par de gorros pa' romperte el potorro Luego me quito el forro en tu boca yo me corro Se ni sienta y no duerme, hoy se la lleva el zorro Oye princesita yo se que te gusta el cake Pa' cometerlo bien rico tu no necesitas un break Quiero el party toda la noche y tus amigas estan bien bright Yo con la tita sediste, ya te tengo en el brain